¿Por qué se complicó tanto el cuadro de Cacao y qué destacas del cuadro de Civiles? No, Civiles, primero que hay que hablar bien del rival, un equipazo, físicamente creo que nos superaron. Es la realidad, ellos mantuvieron el mismo ritmo de juego a todo el partido, nosotros el segundo tiempo nos costó bastante mantener el ritmo de juego. Pero bueno, ahí se ve el tema igual de saber cuándo aguantar los partidos, cuándo buscarlos y sabíamos que si en la final lo llevamos a los penales íbamos a poder tener el resultado que queríamos. Ahora, te pregunto, la definición por parte de Civiles, hasta el final, ¿qué hablaron en los momentos decisivos de los penales? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante importante para que Cacao se lo lleve? Justo antes de los penales, la arenga que se hizo y algo que teníamos claro es que un equipo campeón no podía quedarse en octavos de final. Entonces teníamos que defender nuestro título y gracias a Dios se dio, vamos a seguir luchando para poder defenderlo. El siguiente rival para ustedes es Klinidep, es el equipo que está definido, ¿qué puedes decir sobre aquello? Porque Cacao seguramente quiere el bicampeonato. Por supuesto, Klinidep ya es un equipo acostumbrado también a estar en instancias finales, si no me equivoco también es un equipo que fue campeón ya del torneo aquí del amateur league y va a ser un lindo duelo, esperemos estar a la altura del mismo y poder sacar resultados y seguir avanzando en las etapas. Perfecto, te entregamos el cartel de la figura del partido, como lo pueden ver, BGR Visa, el portero Mayorga que nuevamente se convierte en figura y la firma por favor, acá en el mural de los cracks del portero ahí, Mayorga que se convierte en la figura, ¡salvando todo!